Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamer Y bienvenidos a otro video mas ¿Por qué me jode ahora en el comienzo? ¿Qué quieres pendejo? A ver... Este pendejo Pokémon choca Idiota Creo que el idiota eres tú, Roman De verdad Bien cagado lo que están haciendo Roman y Bruce Un nuevo personaje Estaban llamando a los policías ¿Para qué? No lo sé Pero bueno, vamos a hacer la siguiente misión del juego La cual es la siguiente Y segunda misión para Vlad La cual es Hunt Out to Drive Bien Hunt Out to Drive Ok, se laje un poquito a la cinemática Mil disculpas ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 el objetivo no está tan lejos. Yo ya me estaba acelerando a fondo con el auto para ir rápidamente, pero está cerca el objetivo. Así que bueno, vamos a llegar rápidamente. Bien, paramos acá y vamos a entrar en la lavandería. Y si no me equivoco ya en esta misión nos están enseñando a las persecuciones, si no me equivoco. A ver, vamos a entrar. Ok, acá vamos a salir corriendo rápidamente y vamos a perseguirlo. El pendejo va a subir en un coche y nosotros tenemos que seguirlo rápidamente. Y acá vamos a estar utilizando la primera persecución del juego. Este auto es rápido. Dice, embiste a la furgoneta del dueño hasta que pare. Lo que tenemos que hacer en esta misión, hoy lo siento pendejo. Lo que tenemos que hacer en esta misión es, bueno, no sé si recuerdan la escuela de autos de GTA San Andreas. En la cual en la escuela de autos teníamos que vestir al auto y ponerlo de atrás, chocarlo así de atrás para que pare. Pero lo que tenemos que hacer es chocarlo de atrás y mantenerlo. Es una enseñanza la cual nos han dado en GTA San Andreas. Así que acá ya tenemos que saberlo. Así que vamos rápidamente a perseguirlo a este pendejo sin chocarnos tanto. Casi se me da vuelta el autito. A ver, me concentro porque esto está bien cagado. Vamos rápido. ¡Norra! Está difícil la vaina esta. No lo puedan vestir bien para que... A ver, ah no, no, para, para, para. Si no me equivoco tengo que meterme adelante ahora que me acuerdo. A ver. Creo que no hay que dispararle. Ah, ¿estás disfrutando de ti, tío? Maldita sea, dale. Ok. Bueno, de la nada ha aparecido la cinemática. Y no sé cómo fue que lo paré porque ni siquiera había embestido bien. Lo embestí de costado, pero bueno. He estado teniendo problemas de hacerlo juntos. Vlad es un hombre impasiente. Este tipo de Vlad para con muchos, mucha gente endeudada. Demasiada gente que le debe dinero. Está bien cagados todos. Y encima Vlad es un sujeto rudo. Es una persona maldita, por así decirlo. Y tiene mucha gente la cual le debe dinero. Pero bueno, esto es simplemente la misión. Eh, no fue cuando... Uy, estaban por llamar, creo. Y justo aprendí, apreté F para entrar al vehículo. Y creo que me iban a llamar. Así que, bueno. A ver, creo que voy a esperar la llamada porque creo que es importante. Quiero que me llamen de nuevo. Y bueno, mientras me llaman les voy diciendo que, bueno. En este video la misión es similar a la anterior. Pero con una persecución agregada. De ahí nada más. Y bueno, creo que... La verdad no sé si me van a seguir llamando este pendejo. El cual me estaba llamando porque me salió el teléfono. No, deja de rascarte las pelotas, pendejo de mierda. Ahí está. Ah, Roman me estaba llamando. A ver. Sí. Bien. Acá está Roman. Nos está llamando para que hagamos misiones. Si no me equivoco, en la empresa o la remisería, el local de taxis, ok. Y nos está llamando para hacer ese trabajo. Y esto es opcional. Dice, ya puedes llamar a Roman para que te dé trabajo. Búscale en la agenda y selecciona la opción trabajo. Lo que nos dicen acá es que saquemos este teléfono. Vayamos al menú. Vayamos a agenda. Vayamos donde dice Roman. Y seleccionamos trabajo. Si ponemos trabajo, nos va a dar, obviamente, trabajo Roman. Tenemos que, bueno, no va a encargar unos sujetos que vayamos a buscarlo con el taxi. De ahí regresa y nada más. Muy simple. Bien, chicos. Espero les haya gustado este video. Y nos traemos viendo en la siguiente misión de Grand Theft Auto 4. Misión número 10, si no me equivoco. Esta fue la número 9. Pendejo de mierda. ¿Cómo te vas a cruzar así? Y, bueno, chicos, espero les haya gustado. Nos veremos en la siguiente misión. Chau, chau. Gracias a todos. Bye. Los quiero. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!